Hay roca, pero no se puede conseguirlo. Un metro, fuerte. ¿La onda es hasta donde sale? ¿Dale? La onda es hasta donde sale. ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Vale alguna arriba del paraje de aislas? ¿Vale alguna arriba del paraje de aislas? Medio metro, un metro, ponemos de la orilla, porque como estamos, estamos en esta de lluvia.